Desde TEDIC estábamos hace bastante tiempo, digamos, acompañando todo lo que fue esta evolución en la implementación del sistema de votación electrónica en Paraguay, desde los primeros debates en 2018 con miras a la reforma electoral que finalmente vino a implementar el desbloqueo de listas y en donde como parte del proceso de negociación se implementó también máquinas de votación electrónica y en donde allí nosotros tuvimos efectivamente un primer momento de mucha resistencia, alertando sobre la tendencia internacional de ir para atrás en la implementación de máquinas de votación electrónicas, por lo menos en la fase de emisión de votos. Nosotros en TEDIC siempre dijimos que la tecnología puede beneficiar enormemente del proceso electoral, pero hay que hacer un análisis caso a caso y en cada una de las fases de lo que constituye un proceso de votación y en donde nosotros decíamos la emisión de votos no es necesariamente la fase donde hay más problemas, sino es más bien en cómo se hace la fase de escrutinio, cuáles son los ojos que predominan en las mesas, quiénes conforman las mesas y así por delante. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta de historia, ese primer momento de resistencia, de acercar nuestras inquietudes, de colaborar con técnicos informáticos de Argentina que señalaron una serie de inconvenientes sobre la implementación de máquinas de votación en general. Eso después vino también posteriormente cuando ya se implementaron y se supo que era Magic Software Argentina la empresa que iba a implementar las máquinas. Pero bueno, ese primer momento de resistencia terminó evolucionando, ¿verdad? A decir, ok, se implementaron las máquinas de votación, ahora queremos ver cómo la gente interactúa con estas máquinas de votación. Entonces, en 2021 hicimos una primera encuesta de usabilidad de las máquinas de votación electrónica en la cual recolectamos datos sobre cómo las personas interactuaban con el sistema de votación electrónica y encontramos hallazgos preocupantes en la propia implementación del sistema de lo que se ve al menos, ¿verdad? Entonces, vimos en 2021 que 15.3% del electorado a son seno entró de manera acompañada al cuarto oscuro a votar bajo la figura de voto asistido. Vimos que un importante porcentaje de votantes alrededor del 30% más o menos solamente controlaba la papeleta con el doble control que el propio TSJE recomienda, que es visualmente como con posteriormente el chip RFID, que es el chip que almacena la información del voto y finalmente se usa para el escrutinio. Y luego la mayoría de los votantes solamente lo hacía de una manera o de otra, por lo menos en Asunción, que fue la encuesta que logramos hacer en 2021 con una muestra estadísticamente representativa. Y luego, este año volvimos a hacer esta encuesta de usabilidad, esta vez en Asunción y en Ciudad del Este y estamos en proceso de analizar y desagregar los datos, pero esto vino ya, digamos, acompañado de este nuevo contexto en el cual nos vemos, en las cuales vemos importantes denuncias sobre posibilidades, fraude, muchos de los técnicos informáticos usando algunos de los argumentos que en su momento hicimos y planteamos desde TEDIC con ayuda de los informáticos argentinos que estudiaron a MSA Argentina a fondo en su momento cuando se implementó en la Ciudad de Buenos Aires o se quiso implementar en la Ciudad de Buenos Aires ese sistema. Y creo que estamos en un momento de alguna manera bisagra sobre hacia dónde queremos ir con el sistema de votación electrónica, tanto en la definición y en el rol que el PSJA va a tener que tener para aclarar las dudas de las personas que están alegando fraude, como también un siguiente momento posterior que es decir, qué necesitamos para o mejorar el sistema de votación electrónica tal cual existe o en todo caso hacernos una pregunta de fondo de si es que queremos revertir esa política pública y volver a las papeletas. Nosotros hemos sacado un comunicado preocupados la semana pasada sobre la coyuntura política y de alguna manera lo que hacíamos era un planteo en el cual decíamos efectivamente muchas de las preocupaciones que grupos y simpatizantes de Cruzada Nacional y también ahora de otros partidos políticos, que muchos de los argumentos que estas personas están verbalizando son similares a los argumentos o incluso iguales o basados en muchas de las preocupaciones y argumentos que nosotros venimos lanzando desde 2018-2019 más o menos. Entonces, sin embargo, hacíamos un planteo también sobre el momento y la coyuntura política que serían interesantes de tener en cuenta también a la hora de plantear este tipo de preocupaciones de fondo y en donde quizá necesariamente un proceso post-elecciones no sería necesariamente el mejor. Ahora, dicho eso, obviamente que las denuncias fueron escalando y fueron surgiendo más denuncias de más apoderados, más partidos fueron sumándose a los pedidos iniciales de Cruzada Nacional y lo que nosotros creemos es que en el marco de lo que tenemos como institucionalidad paraguaya, el TSJ tiene que dar todas las medidas de transparencia que estaban a su disposición, ¿verdad? Y hacer una revisión de fondo también sobre la manera en la cual se implementó hasta ahora las máquinas de votación electrónica, en donde las auditorías no eran abiertas a todos los actores, las auditorías a las máquinas de votación electrónica eran solamente abiertas a los apoderados técnicos de los partidos políticos. Eso significa que sociedad civil, academia independiente, comunidad técnica independiente, sector privado interesado o ciudadanos que puedan tener una cierta expertise y quieran auditar las máquinas de votación no tenían esa posibilidad. Y sumado a eso, el hecho de que las auditorías propiamente no siguen los estándares internacionales que realmente dan un sello de decir esta fue una auditoría independiente, en donde todas las partes pudieron testear los códigos, testear las máquinas de la mejor manera posible o de la manera más libre posible y sobre eso identificar las vulnerabilidades que pudieran existir sobre el sistema y mitigarlas de manera acorde, ¿verdad? Entonces, actualmente lo que estamos viendo son muchos apoderados técnicos que están planteando que las máquinas de votación efectivamente no son inhaqueables, como se argumentaba desde el TSJD, y por eso justamente exigen todas las medidas de transparencia para revisar el código y revisar las máquinas, ¿verdad? Pero, a la vez es también muy importante entender de que nunca vamos a tener ya la certeza de que lo que estamos auditando postelecciones es efectivamente lo que se usó el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, eso también es algo importante a reconocer, pero dentro de lo que el TSJD puede ofrecer dentro del marco legal, debería hacer y debería dar todas las garantías a las partes que están exigiendo estos reclamos y tratar de pasar así, digamos, la página a dar todas las garantías como autoridad electoral de que el proceso que ellos lideraron fue transparente y fue íntegro. Sí, efectivamente desde TEDIC hicimos una serie de recomendaciones, así como inmediatas, pero algunas inmediatas y algunas de más largo plazo, ¿verdad? Y vuelvo aquí un poco a recalcar la cuestión estratégica de la coyuntura y del momento político para debatir sobre la legitimidad o la seguridad de la implementación de las máquinas de votación electrónicas en próximas elecciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que finalmente las elecciones municipales están a dos años, más o menos, de ocurrir, ¿verdad? Entonces, por un lado, lo que nosotros planteamos es que hay que generar un proceso de auditoría de las máquinas de votación electrónica que incorpore más actores fuera de los apoderados técnicos de los partidos políticos. Esto significa incluir a la sociedad civil, a la academia, al sector privado y la comunidad técnica. Entonces, hay que el TSJE y la institucionalidad en Paraguay tienen que entender que el sistema democrático y esos actores van mucho más allá de los partidos políticos. Por otro lado, una exigencia histórica de TEDIC dentro de lo que es la implementación de políticas públicas con digitalización es de que previo a la implementación de esas políticas tienen que elaborarse estudios de impacto de derechos humanos que sean públicos y que justamente permiten identificar cuáles son los riesgos asociados a la implementación de una política pública con un componente digital para posteriormente derivar en gestión de riesgos o en producir planes de gestión de riesgos que mitiguen las vulnerabilidades identificadas. Y por otro lado, un poco desde TEDIC hacemos una recomendación más de fondo sobre revisar las actuales condiciones de desigualdad estructural del sistema de votación actual en Paraguay y sobre el cual las máquinas de votación electrónica se sientan o se implementan. Entonces, las irregularidades históricas como compra y venta de cédula, el voto asistido en el cuarto oscuro, que bueno, ese sí está mucho más asociado a las máquinas de votación electrónica. Todas esas irregularidades que ya conocemos no fueron erradicadas con las máquinas de votación electrónica como en algún momento en su comienzo se quiso hacer entender a la tecnología como la gran salvadora y la aseguradora de la integridad electoral. No, hay que reconocer que las prácticas nocivas siguen y grupos históricos y mucho más especializados en temas de democracia en general han hecho una serie de recomendaciones sobre cómo se puede mejorar el proceso electoral y no necesariamente era en la implementación de tecnología en la fase de emisión de votos. Por otro lado, y con estas dos recomendaciones termino, invitamos también a que se evalúen las recomendaciones de las misiones electorales a nivel nacional e internacional que hablan de estas reformas que yo estaba mencionando, que abordan cuestiones como la conformación de las mesas de votación, la necesidad de guardar justamente la totalidad de las papeletas de votación para un re-escrutinio si fuera el caso, para que es finalmente hoy por hoy el quit de la cuestión si se quiere. Y por último, que el TSJE empiece a recolectar datos que midan la efectividad en la implementación de este tipo de tecnologías para definir finalmente si es que está funcionando la política o hay cuestiones estructurales como la brecha digital, por ejemplo, que sabemos es enorme en el interior del país y que no sabemos necesariamente cómo las personas están interactuando con el sistema. Y por último, obviamente, y vuelvo a retomar el punto uno que estaba mencionando inicialmente, el TSJE en este momento de crisis social tiene que dar todas las garantías de transparencia que están a su posibilidad y a su disposición para dar las certezas de que son una institución que está dispuesta a demostrar la integridad del proceso electoral, obviamente, y satisfacer a todas las partes en sus exigencias dentro de lo que el marco legal establece. A nosotros me parece que la emisión del voto efectivamente no es la mejor fase. Hay demasiadas cuestiones que tienen que ver con cómo uno tiene que construir una máquina tan compleja como esta y cuáles son las capacidades que un ciudadano tiene que tener para entender un sistema como este para poder así tener un escrutinio público y fiscalizado entendido por cualquier persona y no solamente por un informático de altísimo calibre, ¿verdad? Porque no todos los informáticos también tienen toda la expertiz para auditar y entender una máquina de votación electrónica. Pero sí creemos de que pueden haber otras fases en donde sí puede ser interesante implementar tecnología. Por ejemplo, quizá en la fase de escrutinio, cuando se están contando los votos, algún tipo de mecanismo que permita la participación de actores online que estén observando también de manera real cómo está funcionando eso, no necesariamente a través de un teléfono nomás donde ni siquiera ves muy bien qué se está mirando y qué se está contando, sino realmente algo sostenido por el TBSJE que permita realmente una buena calidad de transmisión y que todas las personas puedan entender qué se está viendo, ¿verdad? Podría ser algo interesante, ¿verdad? En su momento también hablamos del conteo automatizado con máquinas que justamente permiten eso si es que uno marca de determinada manera la boleta, la papeleta de votación, pero que eso se hace con lápiz o se hace con algún tipo de agujero en algunos países, ¿verdad? Con alguna persilladora o perforadora, digo bien. Y luego eso se va contando en la máquina con todos los ojos de las personas, ¿verdad? O sea, finalmente acá lo que tenemos que entender es de que no hay tecnología que pueda optimizar y automatizar el proceso de elecciones y capaz no es luego lo mejor, ¿verdad? Estamos hablando de las elecciones, como ciudadanía tenemos que entender el tiempo, el valor que tenemos que darle a ese fito que hacemos cada cinco años y que son las bases sobre el sistema democrático en el cual estamos apostando todos como sociedad, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente volviendo un poco a la reflexión inicial, no creemos que la emisión de votos sea el mejor momento porque finalmente y con esto quizá me gustaría cerrar la mayor debilidad de los sistemas de votación electrónica es que da excusas o argumentos plausibles de fraude independientemente de la situación y de la coyuntura, ¿verdad? Independientemente de los argumentos también, ¿verdad? Entonces, luego podemos hablar de, bueno, algunos argumentos mucho más robustos que otros, ¿verdad? Ya hubieron grupos que estuvieron generando justamente hilos de desinformación para decir estos videos no son reales, estos sí son reales, ¿verdad? Entonces eso también es importante entender pero por sobre todas las cosas y más allá del hecho la mayor debilidad que tienen estos sistemas es de que dan y permiten estos argumentos y estas excusas plausibles de fraude en un proceso electoral y eso es grave y es algo que necesitamos reconocer para justamente debatir de manera razonable y con toda la evidencia sobre hacia dónde queremos ir como sociedad paraguaya en lo que respecta al sistema de votación en Paraguay y si queremos continuar con el sistema de votación electrónica o no.